Montijo, pues la conductora de televisión famosísima, se casó este fin de semana, ¿no? Por el civil con Fernando Reina, regidor municipal en Acapulco, ahí nomás, para que ya tiene a dónde llegar de vacaciones, ¿no? Debido a que Galilea vendió la exclusiva, pues una revista, solo se pudo, pues, ver la llegada de algunos famosos al enlace matrimonial. Y veamos, ¿y sabe usted por qué se casó? Escuche esto. Nuestra misión de encontrar el lugar de la boda de Galilea Montijo nos llevó a seguir un camión de banquetes que llegó hasta las mismísimas puertas del lugar llamado Punta Sirena, que ya desde temprano estaba fuertemente custodiado. Finalmente, encontramos arriba de un acantilado la palapa en la que se celebraría la fiesta y ya estaba siendo vestida con las mesas que contaban con exóticos arreglos florales tropicales. También vimos la carpa donde sería la ceremonia religiosa, pero casi al instante de que dimos con el paraje, llegaron los agentes de seguridad y nos invitaron a seguir hasta la salida del fraccionamiento, impidiendo así que siguiéramos grabando. Ya más tarde, mientras algunos invitados comenzaban a llegar a las puertas del fraccionamiento y la prensa se había dado cita, decidimos adentrar nuestras cámaras al mar para acercarnos e intentar tener imágenes de esta intempestiva boda. Y para nuestra sorpresa, no estábamos solos, ya teníamos competencia. Varias embarcaciones estaban también haciendo su luchita, paparazzis por doquier, pero también luchando contra los lancheros y motos contratadas para impedirnos acercarnos. Había más de 20 pagados por la seguridad en la revista que había comprado la exclusiva. Sin embargo, nuestra lente pudo captar desde el momento en que los novios van bajando a la capilla y para nuestra sorpresa, totalmente tapados por estas sábanas y mamparas que sostenían varios hombres. Los cubrían hasta con sombrilla. No fuera a ser que algún helicóptero indiscreto tomara algunas imágenes de los novios. No se pierdan estas imágenes exclusivas que ponen de manifiesto el esfuerzo de los organizadores para evitar que viéramos a los novios. Eso sí, logramos ver a la madrina y otra invitada con el ramo. Y otras imágenes que nos dan una fuerte idea de que los novios no pudieron disfrutar de la vista del mar acapulqueño. No, pobre Gali. En vez de casarse frente al mar, más bien tuvo que casarse en una improvisada carpa de sábanas y telas blancas. Y por cierto, la presentadora de televisión reveló esta revista, Ola, que espera ya su primer hijo, al lado de su esposo Fernando Reina, poco días antes de la noticia de su boda. Entonces, Galilea reiteró a la prensa su interés de formar una familia a corto plazo, pero omitió cualquier detalle que pudiera descubrir los planes de llegar al altar. Así que posiblemente ya andaba embarazada. Eso es lo que se cree, ¿no? Venía con premio. Sí, con torta bajo el orazo y toda la cosa.